A unos cuantos metros de la calle de la amargura, subiendo por estas gradas y pasando por este pasillo, nos encontramos con un grupo de personas que lucha día a día por ser guardianes de su sobriedad. Conozca al grupo de alcohólicos anónimos Renacer de la UCR. La guerra contra el alcohol se basa en un apoyo mutuo en esta pequeña sala que congrega principalmente a funcionarios, aunque también asisten estudiantes. En su mayoría son hombres, pero de vez en cuando han tenido la presencia de alguna mujer. Al finalizar el 2013, Renacer cuenta con unos 15 integrantes en promedio. Esto fue una idea del compañero Manuel Ulate del departamento de mantenimiento. Llegó y me buscó y me planteó la idea de formar de nuevo el grupo de alcohólicos anónimos. Hace siete años era que había desaparecido y tomamos la idea y retomamos. Por eso el nombre que hoy se llama Renacer de Alcohólicos Anónimos en la Universidad de Costa Rica. Me siento como en casa. Nosotros los que ya tenemos algún tiempo avanzado les hemos dado cuenta del cariño que se da aquí. Lo que hace falta es como romper ese hielo, esa parte que nos separa del resto de los compañeros de la Universidad de Costa Rica, pero sí es sumamente placentero andar por estos lados. Hacer una nueva vida, la vida que yo tenía mucho más antes era tan desordenada a venir aquí a una experiencia tan bonita y tan estupenda, de uno empezar a conocerse en este grupo de alcohólicos anónimos y saber qué es realmente vivir en soberanía. El grupo Renacer tiene sus puertas abiertas para quien quiera enfrentar su problema de alcoholismo, indiferentemente si pertenece o no a la comunidad universitaria. Este grupo de alcohólicos anónimos se reúne los martes y los jueves a partir de las cinco de la tarde en el edificio Zapriza, ubicado al frente de la Biblioteca Carlos Sumoni Alfaro. Para más información pueden llamar al celular 83-34-32-16 con Manuel Ulati. Gracias por ver el video.